Música Vamos a ir a Viña del Mar primero y almorzaremos en Reñac Para luego de todo el almuerzo, posterior al almuerzo, estaremos visitando la historia Aquilo que nos dejaron, lo que nos dejaron los inmigrantes, europeos principalmente Valparaíso y la ciudad de Tombada declarada Patrimonio Cultural y Educación por la Unesco a partir de 2003 Música A la izquierda está el Castillo Pulse, data de 1880, ahí es el Museo de Viña del Mar Los lugares están preparados para el turismo, preparamos esta área para turismo Siguiendo, ya enfrente, a la derecha, nos vamos a encontrar, por ejemplo, con el Hospital Naval Donde está la Academia de Guerra de la Marina Chilena Música Aquí vemos este sector de Reñac que ya aparece al fondo, al frente Un estilo bellísimo, mediterráneo, moderno, estilo mediterráneo de construcciones Y la parte alta de Reñac En la parte alta también, donde predominantemente mora un vive La clase media, la clase media alta Música 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 En el roche, en el roche, a la izquierda, a la derecha, a la derecha, a la derecha, a la derecha Música Sí, sí, la playa más extensa, la playa más longa de Viña del Mar Acapulco De Long Beach, Viña del Mar Acapulco Y ya estaremos entrando en la parte de la ciudad, la parte costera, donde está la avenida San Martín En 1536, cuando este capitán español, Don Juan de Saavedra Llega acá en un pequeño navío llamado Santiago De Guilio, va a ser recibido por una villa, en Villorrio, donde vivían los Mapuches Mapuches que habitan la red central de Chile, son los Chancos Es el periodo de los cruceros, entre octubre y abril Finales de marzo, inicio de abril Fueron 40 los cruceros que llegaron El sistema de transporte público más utilizado fueron los ascensores Los famosos ascensores de Valparaíso Durante ese periodo, fueron 50 los elevadores, los ascensores que Valparaíso tiene En la actualidad, solamente 10 están en uso En 2005, el gobierno chileno declarará a Valparaíso como siendo la ciudad más cultural de nuestro país Pues acá, en Valparaíso, existe una gran cantidad de museos, de todos los tipos Aquí estamos en el Cerro Mariposas Y muchos navíos, muchos barcos, necesitaban aguardar en la bahía espacio en el puerto Y durante el periodo de espera, un capitán mandaba realizar a manutención Pintar el navío, pintar el barco Y las obras, los restos de pintura se dejaban en el puerto Y los residentes de estos cerros, decían, bajaban Y se llevaban estas obras de tinta, los restos de pintura ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! Por ahí ¡Gracias! Se separan cada uno de los 45 cerros. Son 45 mojos, cerros que tenemos acá y que concentran el 90% de la población de Valparaíso. La población son 900.000 habitantes. Alucino, es, els cormorants, com cauen de... ¡Aquí se... en punxa! Pues sinta l'aigua, els havies d'haver achat a l'aigua, eh? Els has vist o no? Sí, sí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!